hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente llega esta información desde españa se menciona lo siguiente terrible situación las inundaciones no paran en el mundo es lo que mencionan el día de hoy los especialistas se menciona que se está viviendo una terrible situación en españa las inundaciones están azotando duramente a esta zona de cataluña en españa es así entonces que el día de hoy las autoridades han reportado tal como se ve en las imágenes que en estas últimas horas se han reportado terribles inundaciones en alcánar tarragona en cataluña españa múltiples carros han sido arrastrados por las inundaciones y cientos de personas rescatadas tal como se puede apreciar en las imágenes es así que las personas se quedaron también arriba de sus casas ya que las inundaciones son devastadoras informan el día de hoy los ciudadanos finalmente los expertos han mencionado que se pronostica más lluvias para las próximas horas los expertos dicen que estas son las peores inundaciones pronosticadas en esta zona es lo que mencionan los especialistas muy bien entonces tal como se puede apreciar en las imágenes terrible situación la que se está viviendo actualmente en la zona de cataluña en españa las inundaciones no paran en el mundo y justamente están azotando duramente a esta zona de españa ya las personas han sido rescatadas y algunas personas han tenido que evacuar urgente de la zona de cataluña españa para ser más precisos de la zona de tarragona ya que efectivamente las inundaciones han arrasado con viviendas automóviles e inclusive árboles y ha dejado completamente inundada esta ciudad en españa bueno estaremos ampliando información en los próximos vídeos cuídense bastante nos vemos